Mande tú a hacer melodías Mande a Cudos a hacer arremonías O sea, desmovilizamos, destertorizamos Y los de los medios a hacer melodías Eso no se puede, eso va contra la estética Lo que va en contra es no hacerlo Estamos acostumbrados a ir para para mí Con los clarinetes arriba ¿Y quién se ha atrevido a colocar las trombones abajo? ¿Sabes su baritón? Como decía Marcos, que pega con un impacto Y deja sin respiración óptima Pega el otro cuando ya sea un tipo de cigarrillo Pega el otro, no lo dejan Porque no hay peor cosa que el segundo aire ¿Se acuerdan del boxeado que toma el segundo aire? Bueno, te digo, ¿se? Ya Y otro que es el sonido Escrito O que alguno llama el sonido transportado ¿Recuerdan? Entonces, cuando yo hago el sonido real Me refiero a donde se escribe y donde suena Este do, por ejemplo En diámetro Sería este do Este do Si yo voy a cualquier que me suene este sonido Un instrumento que no es transpositor Porque hay instrumentos de transpositoras Y no transpositoras Yo ahora le cuento por qué Porque los que son transpositores Deben buscar el sonido escrito ¿Por qué razón? Pregunto a todos ustedes ¿Cómo hace cuenta la transposición? ¿Por qué se hace? Antes de meterme con Con el chile de ejemplo Vamos a ver esto Vamos a probar cómo está en la transposición Yo siempre hago las tres claves Siempre ustedes configuren el espacio ¿No está centrado? Centrado ¿Cierto que sí? Vamos a llamar El sonido Real O el sonido de Bien Un ejemplo Si este es mi sonido real Amplio Amplio Y mi instrumento está afinado Si de Vamos a ver este por aquí Yo El sonido de afinación El sonido escrito Debería estar En re Y sigo Si mi sonido real es do Mi instrumento está afinado en la Mi sonido escrito debe ser Mi Si mi sonido real Que es do Mi instrumento está afinado en la De el oro Perdón aquí era Mi en oro Está en la De el oro Mi sonido real debe ser Mi en oro Si mi instrumento está afinado en el sol Porque debe ser el sol Afinado en el sol ¿Dónde lo es que digo? Si mi instrumento está afinado Si mi instrumento está afinado en el sol Pero mi instrumento Como los colmos El colo inglés La trompa está afinado en el sol ¿Dónde es ese sonido el escritor? ¿Pregunto? ¿Pregunto? ¿Abro? ¿Que voy? ¿Me siento sol? ¿Sol? ¿Sol? Si mi instrumento está afinado en mi En mi en este momento Mi sonido real en el sol Debe estar en la Debe estar en la Descrito en la del oro Si mi instrumento está afinado en mi Si mi instrumento está afinado en el re Si mi instrumento está afinado en el re mi sonido real es este la tonalidad debe ser y si mi instrumento está en 2 y mi sonido real en 2 no, 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 no creo que hay un par creo que lo volteo yo voy a botarlo con los autores le tengo que botar un texto por ahí prima lo mismo ahí lo puedes viendo ahí lo puedes viendo y eso que obedece a la construcción de los instrumentos obedece a la morfología del instrumento a la construcción también al material sonoro pero en particular es eso, ¿qué pasa? encontramos un método de registros médicos ¿vean ustedes? ¿qué va a pasar antes de entrar con la instrumentación con las familias ya hablamos de planos sonor, ¿cierto? quieren hacer el cuadro para que me sigan entendiendo o que? si o ahora el medio tiempo es lo que estoy y moto está cargando está cargando hay instrumentos agudos medios y graves o sea, están claros ¿esto opera por el instrumento que está en registros? nada ¿qué pasa con los instrumentos que están por arriba que suenan allá? que suenan allá porque hay instrumentos reales allá y también hay reales por acá abajo tubas y eso va a pasar que los que están por arriba están por el pico tú quieres que te suene este sonido esto es un sonido pero si tú tienes que ir todo el tiempo con muchas minas nacionales se dificulta la apertura entonces uno tiene que buscar la funcionalidad y cómo hace le pone ocho aquí y le tira el sol aquí ¿qué quiere decir? que el picoista lee aquí pero está sonando realmente un octavo arriba por ejemplo tú tienes este sol o este mi para el trabajo y le pones el ocho aquí abajo el contrarreísta te lee eso pero realmente ¿qué está sonando? no octava bajo puede ser la contrapasa o sea, contrapado ese ocho octava baso ¿no? claro porque si tú no le pones así este sonido real aquí lo tienen que leerte este aquí el mío que a ver ojo con eso yo peleo mucho y quien ha estado conmigo pues ya te saben que todo es mucho por eso a mí me escriben donde es una cosa es escribir real otra cosa es escribir para vosotros te la pongo solo ustedes con sonido real ¿víben? si no, es que tenía una inquietud ¿de acuerdo? con los sonidos reales se los sonidos de grito entonces los sonidos de los azotones como familia particular empiezo por ella porque ¿cuál es pelear ese dolor de la cabeza? ese azotón es un instrumento mediador es mediador porque él permite transgredar entre maderas y metales ¿no sabía usted que el azotón tiene poquilla de caña? caña como las maderas pero su cuerpo es de metal por eso cuando hay bandas que no tienen cornos es fácil coja los altos y vea papel de cornos y metes una azotina con ¿cómo llaman? con papel de trapo de esa malletilla y suena a cornos ven en cuatro y le dan a salir y suena a cornos y listo y vamos a ver ¿no se puede hacer? además el azotón alto es el instrumento ¿está a dónde? en la mitad de eso es como la contraria de la voz sumada de la voz sumada de la voz sumada entonces vamos al principio a darte todas las dominas saxofales todas las dominas que son de sopra de a día para abajo lo real que es la ronda soprano afinado en sí bemol alto afinado en mi bemol te pregunto si el sopra de afinado es si emol si este es el sonido escucha para que aponga la persona este es el sonido real y la afinación es aquí ¿dónde Dios diga para la altura? rey rey que arriba yo ¿usted? así de fácil el alto está afinado en mi emol si este es el el do real está afinado mi emol ¿cuándo lo que hace mi emol? ¿de acuerdo? la afinado mi emol ¿dónde lo escribió? su sonido real la mayor es la parte de la mayor y escribe lea pero el personado es el do así está afinado en mi emol ¿ve? entonces los feos tienen que meterse uno para el otro son tres papeles como decía creo que había tres personajes distintos y uno mismo son el do y suena muy bien bueno entonces vamos alto luego sigue tenor si emol luego sigue barito mi emol están viendo ustedes que es la secuencia si, mi, si, mi y si y seguiría si hubiera un mago sería si si hubiera contrabajo sería mi ¿ve? bueno estos son los que vamos a utilizar nosotros que vamos a trabajar bueno hay varios ejercicios de varios en particular si es el telor y ustedes si emol ¿recuerdan? ¿recuerdan ustedes? está en ciego tengo escribido con la misma armadura de él si este se escribía a una segunda el otro escribía a una novena ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué esto? que en los planos agudos medios y graves esos planos vamos a ver aquí el alto acá el tenor aquí y el barito acá ¿ha entendido? entonces si el ciego va a pear por aquí y por acá con muchas líneas adicionales como el cono o como la viola entonces no tienen clave del ojo sol en particular en azul todos los cuales se deben escribir o sea solido escrito en clave de él sol y vamos para allá todos en clave de sol tanto en tiempo tanto en sonido real como escrito tanto en sonido real como transpuesto no va a dar sonido escrito todo se va escribiendo en clave de sol y el ámbito o sea el espacio que se mueve para escribir es desde este sí a este fa ahí se sigue todos estoy trabajando con sonido escrito ahora pasémonos a sonidos de verdad para Dios y empiezo voy a empezar soprano sonido escrito o sea o sea que para buscar sonido real tengo que ver una segunda mayor ¿cuál es? mi amor mi amor mi amor este es sol es el sol ah es sol perdón te fa mi amor mi amor mi amor mi amor sonido escrito sonido real para que te suene este mi amor tiene que escribir este y si tú estás tocando este en sonado este si él está entonces este sí del soprano ¿cuál es el sonido real? la 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 un registro brillante incisivo un registro oscuro y un registro oscuro si ustedes escriben por aquí el elemento que no saben como ahora están sobrados en el método en el número parecido a un huevo por eso que lo escucha y se lo pone en opción de un huevo y muy parecido a su vida bueno, hasta aquí ahora vamos con el alto se debe transponer una cesta mayor anillo ¿cierto? o sea, para buscar el sonido escrito si alguien tiene sonido el tipo del alto ¿cuál es el sonido real del alto? sol el sonido real aquí está escrito tengo que bajar una cesta re debe estar con la cinta clara de fa y el sonido más alto ¿cuál es? ¿a? ¿cuál? el de acá ¿ven ustedes? bastante es este que se va a fumar ¿qué va a ser de aquí hasta allá? desde este re hasta este gran es todo el ámbito en el que se mueve el o sea, el territorio del sonido real pero ya sabemos aquí es aquí y aquí vamos teniendo los colores incisivo brillante claro claro oscuro y oscuro saxofón alto ¿no? tenor esto es lo que dirían pedir todos los maestros de la telegórica definitivo definitivo decíamos que está escrito en novena arriba del sonido real se corre entonces bajemos en novena para contar el real ¿cuál es? 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 el de aquí uno ve abajo mire acá mire acá mire acá ¿ve? o sea que realmente hasta aquí suena sonido real sonido real sonido real todos miren ustedes se van dando cuenta que cada uno se mueve un espacio mire acá el tenor en tu suena acá hasta acá pero no se equivoquen porque está sonando porque está escrito claro eso no es que está sonando claro eso ahorita voy el ejemplo de Machini son dos preguntas el barito es el mismo alto más un octavo ¿de acuerdo? si esto vean vean voy a contar una transferencia dijeron si esto todo se escribe aquí y acá el palito como se ve otro la mejor no se da cambio de clave es solo colocar la clave de Fa y queda la tonalidad o sea este señor ¿qué es? re vas a sonre y llega hasta un la hasta la clave ¿de acuerdo? por ejemplo cuando se tiene esto tiene escrito así ¿de acuerdo? escrito la de así no para el palito no está leyendo esto realmente ¿qué es? que no de mí pero no de cuadra nunca ¿eh? que me da por eso yo leí de una trompona cambio de clave ¿dónde se escribe el baritrón? o sea el baritrón no es todos están escritos aquí sí correcto sonido real sí entonces verdaderamente los sonidos reales de baritrón son clave de Fa o sea serían el instrumento de los listos graves de ese sonido él está sonando verdaderamente aquí y hasta acá entonces el acto activabas ¿de acuerdo? por eso la recomiendo le recomiendo que la guardia es que llevan todo en su unido real en vuestras contra y no confíe el final ella va hacia adentro pero haga la tarea ¿cuál es el intervalo del baritrón entonces mi escritura? o sea donde se mueve la extensión del baritrón no 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 o sea la escritura si por ejemplo no no por ejemplo yo conmigo yo conmigo vamos a ir en la competición se pueden acordar cuando le paratamos a la parte baja porque la gente entiende van a decir no y no le cuento de que no sepa toda la sinfonía como me decía en el torri disponible no que te voy a casar no yo vine a la partida yo hago la análisis que voy a explicar a ustedes ahora llegan hablan de tres niveles él habla él habla de los de tres componentes básicos de una estructura sonora ¿de acuerdo? ¿qué es una estructura sonora? debe ser como entonces hablemos una música como la que estamos yendo con nosotros es como para el arquitecto la casa pero bueno hay techo hay alcobas hay pisos para nosotros también de todos una cosa que dice Sheffield es que habla de tres niveles uno él habla del famoso fore grau o sea lo que llamamos superficie o la fachada principal o la cara o la cara la cara principal ¿de acuerdo? en este caso ¿cuál va a ser la cara? la cara por favor la superficie si la cara aparece ¿qué ha pasado? es muy fea que les cuente que le queda pasando algo más dos él habla de mil grau o sea los medios las caras intermedias las caras intermedias las caras intermedias ¿cómo lo dice? y finalmente él habla de ¿cuál es la cara que veía ahí? la guitarra debe ser lo que está en la mitad debe ser los bajos entonces miren la partitura que fácil detallar que está pasando miren este sector aquí en el lado esto me lo quiere caras ¿va? pero eso no quiere decir que otros podemos voltear al sol por ejemplo si lo que tenemos ahí es esto si esto es el sol yo estoy viendo por esta cara llega un momento que yo puedo hacer esto voy a colocar un ejemplo este es el sol la cara principal es esto ah es el sol ¿me han entendido ustedes? la relación con la geometría bueno entonces es lo que tenemos ¿cuáles son las superficies de Fodegraff? exacto pero miren ustedes que la superficie está en clave de Faja de Faja hay pero primero que me hacía en clave de terribilidad de todo porque tiene que estar en clave de su la harmonia ¿quién dijo? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? dos en los medios está la el miligramo o sea la harmonia subyacente y la subyacencia real o sea en los bajos el el background está aquí porque no tocaba abajo bastante complejo la flauta atravesa en todo entonces imagínense ustedes estudiando la flauta atravesa en todo porque también la flauta atravesa por trato y ahí flauta atravesa alta y ahí atravesa tenor y ahí bajo ya en desuso pero este lo que más trabaja es esta claro que la administración de Estados Unidos es un problema que quiera es un problema muy complejo es un problema entonces volviendo a tomar ayer tendríamos como que tres planos ¿cierto? pero cuando lo vayan grave neto y agudo de entrada hacia el cuarto si usted va a tocar flautas con un bloque grande no amplificado sea fracional en vivo llámese como mi banda lo que sea banda simbórica para que usted decentemente me luche a la otra ni a que tan por fuera de él me darán así o sea es un riesgo alguno entonces imagínense la idea para acá aquí como es es clara espera que la voy a de lo mejor es es clara brillante diapro potente ¿ve? aquí se da ya empieza a ser para la oscura y dice todo para acá y estos ya estos hay que son de 2 al sol bastante oscuras este 2 por ejemplo se lo toca no es difícil la emisión es decir por la posición no es difícil tocar sino el problema de sonido muy débil es muy interno porque está en su punto de observación más grave no estoy diciendo que se va a descartar ninguno de los espectadores de la nueva forma ahora vamos a ver como tenemos cualquiera de las tres es clara ¿de acuerdo? depende en que quiera usted por ejemplo hemos hecho un ejemplo ahora que yo no por lo que es sobre el himno de la palabra que no para siempre que yo lo ve entonces yo utilizo la flauta dentro de la haciendo 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 va a grado 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 que se escuche claramente y si esto es vivo que bien suena ve como va a ver con eso claro potente brillante clara diámbra luminosa posee un matiz tiene mucho por ejemplo hemos escuchado mucho el som de la charanquia con la foto adicta está bien porque la reunión tiene muy bien bueno pero hasta ahora no descarto ninguna de las tres de los tres depende de que quiere entonces la flauta de la flauta arriba cada vez que aparece un instrumento más pequeño o más grande que el otro hablo de volumen es para poder prolongar a continuación la transición del sueño que no cansa o clarinete clarinete abajo que es la continuación clarinete soprano o alto el soprano y el requinto y si hay el pico lo ve es continuar entonces ese es lo que más que nos hace cuando no ha podado practicar en un pico esto va a tener un punto y para ver la pregunta de mano ¿cuál es el espacio que nos ayuda a la territoria que nos movemos entienden yo le voy a contar lo siguiente legalmente luce ¿qué es un nivel? un laque es un laque es un laque está un laque está pero por ahí sí sí por ahí abajo este uno está abajo esa es ese es do alfa re no hay una este 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 mira que hace como aquí y para arriba ¿qué hay? si la que la sería alcanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 9 entonces encontramos sobreaturos y encontramos contra graves entonces por eso hay un nivel dice octava bajo primer octavo segundo octavo tercer quinto octavo arriba hay uno dos tres por cinco ustedes vienen octavo chau